Y bueno, en más información, el cóndor que fue donado por el Zoológico de San Diego al Zoológico de Chapultepec ya fue al aviario donde iniciará una etapa de reconocimiento con los ejemplares macho que ya se encuentran ahí. Jorge Butrón nos platica sobre esto y tenemos imágenes exclusivas. En días pasados, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal dio a conocer el arribo de la primera hembra de cóndor de California al Zoológico de Chapultepec con el objetivo de comenzar una campaña de reproducción que finalice en la reintroducción de las crías a su hábitat natural. Pues una especie totalmente nueva para el Zoológico de Chapultepec en sus 90 años. Habíamos tenido ya hace 7 años el mantenimiento de dos ejemplares, dos machos de Cóndor de California y a partir de octubre nos mandaron ya un par de hembras para empezar un proceso de reproducción de esta especie. El director de Zoológicos del Distrito Federal detalló que el ejemplar estuvo en un proceso de cuarentena debido a que era necesario conservar su estado de salud en óptimas condiciones para poder ingresarlo al aviario. De esta manera comienza un proceso de conocimiento con los machos para la posterior reproducción. Lo que esperamos es que estos animales muy pronto haya crías. Estas crías serían nacidas en el Zoológico de Chapultepec, pero a través de un proceso de no ver personas. O sea, serían mantenidas bajo una crianza donde no estuvieran influyendo las personas porque el proceso es que estas crías vayan a ser liberadas en Baja California, en la Sierra de San Pedro Mártir, en un proceso alrededor de seis meses. Pues a partir ya de una semana atrás es que ya estamos exhibiendo a nuestra nueva inquilina del Zoológico y en unos días más vamos a tener la posibilidad de ya exhibir a la otra hembra que está terminando su proceso cuarentenario también. Se espera que el periodo de reproducción inicie más tardar en enero, así como las primeras anidadas. Con imágenes de Manuel García reportó Jorge Butrón.